Venimos este año con la racha adversa de lo que fue el año pasado. Venimos ligando también un poquito, porque ligamos en el sorteo, allá es por sorteo el tema de la serie, para largar. Y bueno, nos tocó largar primero en la serie, llegamos en la punta, que después del sorteo también volvimos a tener una cuotita de suerte y nos tocó la serie más rápida, así que largamos adelante en la final también. Bueno, es una final que pudieron ganar. Con un auto que anduvo a la perfección y nada, un triunfo importante. Sí, sí, se ha encontrado el auto, se ha encontrado el chasis, el motor está andando bien, gracias a Dios también. Y bueno, agarramos la punta y teníamos miedo de... Largábamos por la parte interna, que estaba sucio, teníamos miedo de quedar patinando. Lo mejor era para largar por la parte de afuera. Y bueno, pero pudimos salir y salir bien, el auto en la alargada no quedó patinando como pensaba yo que podía llegar a quedar. Y bueno, ahí agarramos la punta y no la alargamos hasta el final. Pero lógicamente, hay que tomarlo con tranquilidad, el campeonato es largo. Sí, sí, esto recién empieza, recién va un 20% de lo que es el campeonato y es largo, no se sabe lo que puede pasar. De ahora en más, la idea es ir cosechando puntos, ir sumando, que estar dentro de los 5 o 6 ahí ya suma buena cantidad de puntos. Estamos con el amigo César Fernández, que es el mecánico, que es el que confió en su momento cuando no teníamos nada, que dijo, bueno, te veo actitud, te veo como para y para adelante, entonces le vamos a meter, arrancamos la primera carrera puesto 17 y acá estamos hoy en día, después de 3 años, 3 años y medio, casi que estamos. La próxima es en San Jerónimo Norte, es Sin Chicana, que es un circuito veloz, o sea, hay que por ahí aprovechar la potencia que tiene el auto para hacer un poquito de diferencia. Y es el primer fin de semana del mes que viene. ¿El espacio para agradecer a toda la gente que acompaña, que está dando una mano para que puedan correr esta temporada? Bueno, primero que nada, como digo, a Gallo, que es el artífice de todo esto, que lo que yo pongo es un granito de arena, un mínimo, un 5, un 10% de todo el trabajo que se hace en el taller durante el mes, durante los días de semana, la noche, que se quedan hasta las altas horas de la noche trabajando, ¿no es cierto? Primero, el agradecimiento más grande es a ellos. Y después, bueno, a los que hacen posible esto, la gente que colabora, que siempre aporta su granito de arena económicamente. Los sponsors, no me quiero olvidar de ninguno, seguramente ya con las tomas vas a pasar como para que cada uno esté sabiendo quiénes son los que nos están acompañando en esta locura tan linda.